Un cordial saludo, soy José Peña, este vídeo corto te lo digo que te harán la vida más fácil como puedo ver mi cámara de seguridad wifi en mi computador simultáneamente también la puedo ver en mi teléfono con la app GIIO primeramente tenemos que descargar e instalar la app GIIO así como también registrarnos, hacer login en la misma adicionalmente debemos nosotros vincular nuestra cámara de seguridad wifi a nuestro teléfono y también nuestro router si no lo han hecho les invito a ver mi tutorial donde lo pueden hacer rápido, fácil y sencillo te va a aparecer la tarjetita arriba y también la van a tener en la descripción ya hicimos todo el proceso, ahora vamos al computador a descargar e instalar una aplicación directamente de la página oficial de GIIO ya se lo voy a explicar continuamos, vamos a descargar e instalar el programa que nos va a permitir ver nuestra cámara de seguridad en nuestro computador, le preguntamos a San Google vamos a escribir GIIO y vamos a la página oficial seguimos bajando acá y seleccionamos la que dice GIE Technology seguidamente nos vamos a la página y nos vamos a situar donde dice software y seguidamente vamos a darle click a firmware app ahora vamos a descargar el cliente, puede ser para Windows o para Mac, aquí me dan las respectivas opciones en mi caso lo voy a descargar para Windows, vamos a minimizar esto acá, yo ya lo tengo en el escritorio, le voy a dar doble click si inglés, hay dos idiomas, inglés y chino, vamos a darle inglés acá nosotros vamos a seleccionar la región donde nos encontremos, vamos a darle Norteamérica, si ustedes están en Suramérica también seleccionen Norteamérica o si están en Centroamérica igualito, seleccionen Norteamérica vamos a darle Next, agregue, install, si usted está en Europa por supuesto va a seleccionar Europa o va a seleccionar el continente donde ustedes se encuentren, donde se encuentre su país vamos a darle acá a finalizar y automáticamente va a abrir el cliente, acá lo tenemos que datos vamos a colocar acá, el usuario y contraseña que ustedes crearon al momento de conectar su cámara de seguridad WiFi a su teléfono ya coloqué todos los datos, yo voy a hacer login, voy a darle acá al botón correspondiente y me va a traer todas las cámaras que yo tenga configurada con ese usuario si usted tiene varias cámaras en el mismo teléfono le van a aparecer todas acá, vamos a abrirlo acá vamos a decirle permitir el acceso y aquí tenemos nuestra cámara pero les voy a mostrar a ustedes que se ve simultáneamente en mi teléfono y también en mi computador ahora sí chicos y chicas podemos ver nuestra cámara de seguridad simultáneamente en nuestro computador y también en nuestro teléfono chau hasta la próxima